LG Electronics ha dado un gran paso en la batalla por el formato de DVD de nueva generación al presentar un reproductor y una unidad para PC que soportan tanto Blu-ray Disc como HD-DVD. Los dos productos que llevan la marca Super Multiblu estarán disponibles en Estados Unidos la primera semana de febrero y costarán 1.199 dólares. LG soportaba inicialmente Blu-ray, pero en la feria Cevit del año pasado confirmó que también estaba desarrollando una unidad HD-DVD. Pero algún momento en el año pasado decidimos y reconocimos que los dos formatos están aquí para permanecer y no de pronto habrá una unificación del format. Así que nuestro enfoque a esta situación fue crear un producto que podría resolver al menos parte de este problema. El reproductor BH100 soporta todas las características interactivas de los discos Blu-ray y de los DVD tradicionales. También soporta muchas, pero no todas, las características de los discos HD-DVD, según DII. Tampoco permite escuchar CDs. La unidad para PC puede leer y escribir discos Blu-ray y leer HD-DVD-ROM, así como soportar CDs y DVDs. ¡Suscríbete al canal!